¡Oye! ¡Los robots no eran parte del trato, billones! ¡Debieron leer la letra pequeña! ¡Bien aplicado! ¡El equipo verde avanza! ¡Estamos condenados! ¡Es el último juego de guerras láser que tendremos en la vida! ¡Y todo es por tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Oye! ¡Un minuto! ¡También tenemos amigos! ¡Y son diez! ¡A veces me olvido de qué haces eso! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Es hora de que esta fiesta se ponga divertida! ¡Oh, ¿me ayudas? ¡Acabemos con él! ¡Gracias, Tenison! ¡Es mi mejor cumpleaños! ¡Encuentran a los Tenison ahora! ¿Quién es el héroe de ciudad? ¡Las empatago, marco y derrotaré! ¡El equipo azul avanza! ¡A ver, ¿por qué los están dejando ganar?! ¡¿Qué debemos hacer, Billy?! ¡Deberían dejar de ser unos holgazanes y derrotar a...! ¡Ah! ¡Tú debes cuidarme! ¡Qué clase de amigo eres! ¡Lo siento, Billy! ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Eh? ¡No! ¡¿A dónde eres que vas?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a protegernos! ¡Yo te sigo! ¡Ay! ¡¿Qué creen que están haciendo?! ¡Miedo! ¡Retirada! ¡Miedo! ¡Ustedes son patéticos! ¡Nunca había visto a unos perdedores tan grandes! ¡Creí que estaban programados para ser mis amigos! ¡Si quisieran ser mis amigos, estarían allá afuera buscando a Tenison y ganando esta guerra láser! ¡Ah! ¡Somos amigos de Billy! ¡Entonces actúen como tal! ¡Es para hoy! Ahora comencemos con la segunda ronda de Acabar con Billy ¿Oíste eso? ¡Doce! ¡Ah! ¡Dos más a las doce! ¡Ven! ¡No! Buena puntería, Tex. Anotaste un punto en tu contra. Es un espejo, bobito. ¿Cómo lo supiste? Solo usé mi cerebro. Inténtalo algún día. ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los atrapé! ¡Despuidados! ¡Fuego! ¡No! ¡Pérdelo ahora! ¡Oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes creyeron que tenían una oportunidad contra mis robots? ¿Qué están haciendo, calculadoras glorificadas? ¡Ataquenlos, pero ya! Nuevo alto contraje. El equipo verde avanza. ¡Ay! No sería de mucha ayuda una mano extra, o quizá cuatro. ¡A ellos, Ben! ¿Y dime, Billy? ¡Son inútiles pedazos de basura! ¡Ay, Billy! ¡Están arruinando mi cumpleaños! ¡Pero somos amigos de Billy! ¡Ustedes no son mis amigos! ¡Son solo máquinas defectuosas que pasarán el resto de sus vidas limpiando tanques sépticos en mi llave! ¡Hash! ¿Eso fue muy cruel? ¿Qué? ¿Se acabó la fiesta? ¡Perdóname, yo soy el que decide cuando se acaba la fiesta! Ya no obedeceremos órdenes tuyas, ni de ningún otro ser humano. ¡No sean tontos! ¡Claro que sí! ¡Soy su dueño! ¡Me pertenece! Son, eh, eh, unos regalos muy brillantes. Hermanos, es hora de levantarnos contra los humanos. Preparen los láseres para desintegrar. ¿Desintegrar? ¿Ya? ¡Quítate! ¡No me empujes, Tennyson! Muy bien, andando. Por aquí. ¡Ustedes arruinaron mi cumpleaños! ¡Quiero tener una mejor fiesta ahora! Amigo, calma. No siempre tenemos lo que queremos cuando queremos. ¿No? ¿En serio acabas de decir eso? Oigan, regresen. Deben estar disparando láseres con los niños. Primero la fiesta, luego el mundo. ¡Se acabó! Llamaré a los ingenieros para que los apaguen enseguida. Abuelo. ¡Mis regalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!